Cuestión de que todas las reuniones obviamente son favorables, siempre, bueno, se dijo que vamos a continuar estas reuniones acá durante 15 días nuevamente. Vamos llegando a acuerdos, diferentes acuerdos, y lo que pudimos llegar es a un acuerdo, digamos, de la construcción, digamos, de dos lugares para albergar a 50 personas en cada uno de los, digamos, centros de detenciones. También lo que propuso el doctor Juan José Encima, el juez de ejecución penal número 2, es de que haya predisposición y que se alquile, digamos, algunos lugares o algunos galpones, algo, y fabricar, digamos, por ejemplo, celdas o, digamos, ya gente que está plenamente ya o cerca de su salida transitoria, que se pueda, digamos, alojar ahí personas para empezar a descomprimir lo que son las comisarías y las cárceles que están sobrepobladas. Que hay una lista que están próximos ya a recuperar la libertad, que es una lista de 210 personas. Claro que sí, que obviamente, una vez que recuperan su libertad, el centro liberado, digamos, se hace cargo de lo que son los controles, asistencia. Y nosotros tenemos ya demasiados tutelados, así que sumando a esta gran cantidad también de personas, y no contando con los recursos que... No contamos con recursos, los únicos recursos que por ahí llegamos a tener son de fondos de nación. Y la predisposición que tuvo el Ministerio de Gobierno hacia nosotros, porque la verdad que nos concedió, digamos, un local propio que tenemos ahora y es amplio, donde podemos hacer capacitaciones, donde estamos conformando cooperativas de trabajo para poder reinsertar, digamos, a los tutelados. Así que, la verdad que hacemos todo este trabajo, pero no alcanza, porque son muchos. Entonces, ese es nuestro, digamos, pedido de siempre. O sea, que el centro liberado también tenga sus recursos, pero propios. El comité lo que iba a pedir es que no haya más presos, que no se incorporen más en las cárceles. ¿Esto sería una medida? ¿Cuál medida ustedes impulsan para que, bueno, se tomen también en cuenta con respecto a esta problemática? No, lo que pasa es que el comité lo que dice sería por causas, digamos, pequeñas. Por ejemplo, como un robo de un desodorante o alguna cuestión, digamos, mínima. Eso es lo que estaba, digamos, el comité diciendo, ¿no? Digamos, de delitos ya mayores, ¿no es cierto? Que eso sí tendrían que cumplir lo que dice la ley, ¿no? ¿Y a ustedes qué les parece del centro liberado? ¿Cuál sería una opción factible para esta problemática? Bueno, la opción factible es, digamos, contar con un poco más de recurso y espacio físico, digamos, para poder llegar a cubrir todas estas, digamos, problemáticas que la verdad que venimos sufriendo ya no es ahora, sino que se viene sufriendo desde años. Justo ahora estamos, digamos, colapsados. Entonces, todos nos estamos reuniendo, todos los poderes, todos los ministerios y organismos nos estamos reuniendo para tratar de poder llegar a una solución. Esa es que vamos a descomprimir un poco más también lo que son las comisarías, porque los fines de semana, dice lo que estaban contando los del comité, que, por ejemplo, albergan a 60 personas por comisaría, digamos, en salidas nocturnas y eso. Así que la verdad que es algo, digamos, que se va por fin de semana llegando, digamos, a sobrepoblar lo que es las comisarías. Gracias. Gracias.